Migrantes de México, Guatemala, Honduras, Cuba y Venezuela han llegado al exterior de la aduana internacional entre San Luis Río Colorado Sonora y San Luis Arizona para solicitar asilo en Estados Unidos. Patrulleros de los sectores Tucson y Yuma continúan rescatando familias en el desierto de Arizona que no logran cruzar por la vía ilegal y son regresadas a la aduana. Allí, en una mesa instalada en el sitio, reciben donativos de pobladores de la región para poder completar su sustento diario. De acuerdo con información de la Patrulla Fronteriza en Arizona, múltiples áreas a lo largo de los corredores de las zonas de Yuma y Ajo están siendo explotadas por organizaciones criminales. Familias son transportadas por traficantes y son estos mismos los que las abandonan en el desierto. Los traficantes anteponen sus actividades antes que la decencia humana, señaló el jefe de la Patrulla Fronteriza en Arizona, Rodolfo Carich. Con información e imágenes de Juan José Romero Corresponsal en Sonora, Notimex.